¡Hola chicos! Bienvenidos un día más al canal de la Legión del Turia. Hoy os traemos un vídeo Unboxing en el cual vamos a abrir las dos cajas que contienen la Guardia Invernal. Por una parte tenemos a la Dinamo Carbessy y a Dark Star y por otra tenemos a Ursa Mayor, ese pedazo oso tan molón y en la misma caja tenemos a Red Guardian o a Vanguard, llamarlo como queráis. Bueno, vamos a abrir aquí, hay por qué comentar, es una nueva afiliación que está compuesta únicamente por estas cuatro miniaturas, para sorpresa de muchos de nosotros, solamente estas cuatro miniaturas forman parte de esta afiliación, ¿vale? Nueva afiliación que, pues por supuesto hoy en el vídeo os vamos a explicar desde cero, para que, para toda aquella persona que no la conozca, pues bueno, que empiece ya, que le empiece a sonar, ¿no? Porque va a ser una afiliación que se va a ver seguro que en las mesas. Ya os digo que tampoco es, a ver, no es, por decirlo de alguna manera, no es tampoco nada del otro mundo, en el sentido de que, joder, pues son reglas que están muy bien, reglas que ya hemos visto en otras miniaturas, pero bueno, no dejan de ser unas miniaturas bonitas con cierta, pues personalidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que sí que se van a, se van a ver en las mesas, seguro. Bueno, aquí tenemos a, primero, todos los dos miembros, el líder de afiliación, que es la Dinamo Carmesí, Blackstar, vale, me estoy bueno, Darkstar, sus tres cartas de tácticas, que luego comentaremos, y lo que habíamos comentado hace nada. Aquí tenemos la Guardia Invernal, con sus cuatro únicos miembros. Así que si queréis afiliaros, pues seguro que os dejan, porque están en bajo mínimos. Vamos a traer un vistacito de cerca a las matrices. Nada, las peanas de rigor ni las voy a sacar, porque de hecho, como tenemos por ahí todos de sobra, pues ni las voy a destroquelar. Bueno, por aquí tenemos a Lainia Petronova, a ver, Petrovna, perdón, no tengo ni idea de ruso. Y la verdad es que mola mucho. Yo de los cuatro, así sin haberlos pintado, diría que es el de los cuatro el que más me gusta. Miembros de la Guardia Invernal, la que más me gusta. No sé, me gusta mucho, pues eso, el amarillo, el moradito, cómo coman entre ellos, cómo son complementarios, y la miniatura en sí, pues también me parece muy chula. Vale, aquí tenéis la cabeza con esa melena tan larga y tan bonita, que ella, ella que puede deducir que la luzca. Y por otra parte, tenemos a la Dynamo Carmesí. También es una miniatura chula. A ver, quizás es un poco más tosca, no es a lo mejor tan dinámica como puede ser la miniatura del nuevo Iron Man que salió con la Hulkbuster. Pero no sé, tiene su aquel. Ya os digo, es diferente. Mucha gente ha comparado la cabeza esta, de hecho ya la he visto pintada de negro como si fuese Darth Vader, porque, hombre, tiene cierta similitud, se parecen bastante. Y nada, vamos a abrir ya si queréis la otra expansión, porque ya habéis visto que estamos haciendo el unboxing junto, porque bueno, a fin y a cabo, como todo es una afiliación, pues me ha parecido más oportuno juntarlo todo en un mismo vídeo y no en dos chiquititos. Bueno, la caja, en este caso, pues más de lo mismo. Cartas, hoja inútil, porque ya sabéis que no tienen instrucciones. Ahí tenemos el osito regordete. Fijaos que aquí está más gordete de lo que aquí está. Y las miniaturas. Bueno, cartas luego las comentaremos, pero ya sabéis que siempre me gusta echarles un primer vistazo para, por lo menos, quien no quiera ver todo el vídeo y todo el análisis, que vea qué es lo que hay. Tenemos aquí al guardián rojo, a Nicolai Krilenko y a Mijael Ursus. ¿Vale? Y sus tres cartas, la afiliación de tácticas, perdón. ¿Vale? A mí me gusta mucho el arte, la verdad, es bonito. Fijaos aquí a quién está abrazando el oso. Y nada, si echamos un vistazo de cerca a las matrices, pues más de lo mismo. Vienen separados en dos matrices. Por una parte tenemos a el guardián. Miniatura también, que a mí me parece bastante chula para lo simplón, que es su traje, que es nada, unas botas, unas mallas y poco más. Y un escudo que fijaos también que sencillo que es, es una estrella y ya está. Pero bueno, también es una miniatura muy chula. Fijaos que aquí tiene esta especie de rocas tácticas para apoyar la miniatura. Y el que yo creo que voy a disfrutar mucho pintando es este chiquitín. A ver, perdona. Este. Aquí tenemos a este pedazo de oso. Con este cuerpo tan grandullón. Y fijaos la cabeza, qué chula. Dando ahí una especie de berrido. Y las patas también. Mirad qué pedazo de huella deja esto en la nieve. Nada, vamos a hacer un análisis de lo que es la afiliación. Comentamos todas las habilidades de los cuatro miembros. Y os enseñamos las miniaturas al final del vídeo acabaditas de montar. Vamos a comenzar el análisis de las cartas hablando de la Dinamo Carmesí. Como podéis ver, es una miniatura que tiene un coste de cuatro puntos de amenaza. Seis puntos de vida, mueve con la regla S, altura 3 y defiende 4-3-4. Dos ataques bien diferentes. Tiene por una parte uno básico, de cero puntos de coste, que es un BIM 4, con el cual lanza cinco dados. Después de este ataque, que es de tipo de energía, obtendrá un punto de poder. Además, podremos ponerle el token de shock al enemigo si obtenemos una espiral. Por otra parte, tenemos estos cohetes, que son rojos, son de tipo físico, que únicamente nos cuestan dos puntos de poder. Fijaros que el alcance, en este caso, es alcance 5. Por lo tanto, tenemos una miniatura que por cuatro puntos de amenaza tiene muy, pero que muy largo el alcance. Estamos hablando siempre del alcance 4, el primer BIM, que es el ataque básico, y luego tenemos alcance 5, por lo tanto, largo alcance. Estos cohetes, pues bueno, fijaros que ignora línea de visión, no se benefician de cobertura y tienen la posibilidad de, si obtenemos una espiral, explotar. De manera que, a dos de distancia, las miniaturas sufrirían un punto de daño. Ahora, después de ver los ataques, vamos a hablar un poquito de esta regla de afiliación nueva, ¿vale? Sería la, a ver, sí, la línea roja irrompible, ¿no? Sería un poco la traducción del inglés. Bueno, al principio de la activación de un aliado, se puede quitar una condición especial, ¿vale? Es decir, te quitas una condición especial. Pero, además, cuando un aliado esté disputando un objetivo de asegurar, y fuese ser, en ese momento, empujado por cualquier regla o lo que fuese, podemos lanzar un dado con un crítico, una espiral o un resultado de éxito en defensa, un bloqueo, no seremos empujados. Por lo tanto, fijaros que esta regla de afiliación es muy completa, porque contiene dos cosas. Por una parte, el hecho de ir quitándote toques de condiciones especiales, que está muy, pero que muy bien. Y el segundo punto, también, que no hay que olvidar mientras juguemos, es ese. Si estamos en un token de asegurar, lanzaremos un dado para ver si no somos empujados. Es decir, nos mantenemos. La línea roja no se rompe. En cuanto a superpoderes, pues bueno, bastante variedad. La verdad es que tiene cinco, que para ser un líder de afiliación por cuatro de amenaza, es una miniatura con bastantes cosas que puede hacer, desde luego. Primero todo, podemos hacer una acción por la cual, digamos, que nos llenamos de poder, ganamos automáticamente dos puntos de poder, pero hemos gastado una de nuestras dos acciones de la activación. A continuación, tenemos una especie de teleport que nos desplazaríamos a dos de distancia de nuestra posición inicial, ¿vale? Solamente se puede utilizar una vez por turno y tiene un coste de dos de poder. Es decir, por dos puntitos de poder, me desplazo dos, ¿vale? Que no está nada mal. A continuación, tenemos una especie de campo de disrupción. Por dos puntitos de poder, también, cuando este personaje o otro aliado que esté a tres de distancia, sea objetivo de un ataque enemigo, o a ver, un ataque enemigo, sí, este personaje podrá repetir hasta dos dados, deberá repetir dos dados. Es decir, haces que tu enemigo, si no lo he leído mal, repita dos dados de su ataque. Por lo tanto, pues bueno, las posibilidades están de nuestra parte, este tipo de regla, pues nos pueden ir muy bien. Por último, tenemos esta especie de matriz de Carborundum, que es, pues bueno, el material me imagino del cual está hecha la armadura de la Dinamo Carmesí, que lo que hace, pues al fin y al cabo, como pasa con Iron Man y como muchos otros personajes, cuando vaya a sufrir daño, reduce el daño sufrido en uno, hasta un mínimo de en uno. Y, por último, tenemos la capacidad de volar. Que a ver, moviendo ese con la peana que tenemos, pues bueno, no está mal. En su cara roja, a ver que lo compare, 6S, 3, 4, vale. Si no me equivoco, chicos, en la cara roja la miniatura se mantiene totalmente igual. Pasamos ahora a hablar de la compañera de la Dinamo, que en este caso se trata de Lainia Petrovna, o Petrovna, pronunciarlo como queráis, Dark Star, ¿vale? En este caso la miniatura tiene únicamente 3 puntos de amenaza, es decir, que nos cuesta, pues, el coste habitual de casi todas las miniaturas. Fijaros que cuenta con 5 puntos de estamina, mueve M, altura 2 y defiende bastante bien, ¿no? 3-3-4, que para ser un personaje de 3 puntos de amenaza está bastante bien, porque tiene un 4 ahí al final que nos puede ser muy útil. Fijaros que no tiene mucha chicha, en el sentido de texto hablando. Entonces, tiene dos ataques 3, parecido a como le pasaba a la Dinamo, ¿no? Uno amarillo de energía y luego uno rojo. En el caso del primero, que es el golpe este de la Fuerza Oscura, fijaros que también tiene un rango muy largo, tiene alcance 4, con el cual lanzamos 5 dados y obtendremos luego un puntito de poder. Además, fijaros que te especifica que este personaje pueda repetir todos los dados que haya lanzado en este ataque. Por lo tanto, 5 dados que podremos repetir todos ellos. Por lo tanto, bueno, a mí este tipo de cosas que se repiten todos los dados me parecen súper útiles y muy buenas. El tema es que, bueno, no es el típico ataque que ganas tanto poder como el daño causado. Solamente ganas un punto de poder, pero bueno, no todo puede ser tan bueno. Después tenemos un ataque más físico. Fijaros que el alcance ya es más cortito, es alcance 2, pero lanzamos 7 dados. El coste, 3 puntos de poder. Antes de elegir el objetivo, podremos elegir si este ataque es de tipo físico o energía, por lo tanto, esa versatilidad es muy útil. Y con una espiral podremos poner sangrado. Por lo tanto, fijaros que este ataque especial, por decirlo de alguna manera, tampoco es tan tan... no está tan roto, no es tan... no sé, no es tan novedoso. Es una cosa bastante básica. Lo bueno es que puedes elegir el color, si vas amarillo o vas rojo, ¿vale? Y... y bueno, por lo demás, pues son 7 daditos que no están nada mal. Lo que pasa que, ya os digo, por 3 puntitos de poder, pues bueno, tampoco le podemos pedir mucho más. En cuanto a sus superpoderes, fijaros que tiene 3 variaditos. Tiene 1 innato, que es el vuelo, ¿vale? Por supuesto. Y después tiene 1 activo, que sería el portal dimensional, que por 3 puntitos elegirás este personaje u otro a 3 de distancia y lo colocarás a 3 de distancia. Es decir, pues el típico teleport de 3 de distancia por 3 puntitos de poder. Fijaros que la dínamo se podía mover a sí misma, pues esta puede moverse a sí misma o a los demás, siempre y cuando pagues 3 puntos de poder. Por último, tenemos la barrera de la fuerza oscura, también por 3 puntitos de poder. Cuando este personaje o un aliado a 3 de distancia de él sea objetivo en un ataque de energía o físico, este personaje podrá gastar los 3 puntitos y añadirá 2 dados a la defensa contra dicho ataque, ¿vale? Además del hecho de añadir 2 dados, esta miniatura objetivo del ataque, es decir, o tú o el aliado, no podrá ser ni avanzado, ni empujado, ni colocado por efectos de dicho ataque. Por lo tanto, pues bueno, son 3 puntos muy buenos, ¿vale? Porque aparte de los 2 dados te permite que no te muevan. A ver, podríamos pensar que quizás esto no fuese tan necesario partiendo de la idea de la segunda parte del bonus, que si recordáis que acabamos de comentar es que podrías lanzar un dado para que no te muevan. Lógicamente, esto lo estás dejando a la suerte, no sabemos lo que va a pasar, pero esto otro es asegurado siempre y cuando tengamos 3 puntos de poder. Por lo tanto, esta regla, vale, el teleport 3x3 te lo compro, pero la segunda parte, o sea, perdón, el segundo superpoder, pues bueno, habrá que ver cómo de bueno o cómo de necesario es esto, porque fijaros que salvo el teleport y esta barrera de fuerza, esta miniatura tampoco es, yo qué sé, tampoco es gran cosa, yo no la veo tan rota. No sé vosotros cómo la veis, chicos, pero si opináis diferente, por supuesto, dejarlo aquí en los comentarios. Y bueno, a ver, 5, 5, 3, 3, 4, vale, nada. También esta, en su cara roja, parece que lo único que cambia es el color de la carta. Empezamos por el guardián rojo, Nikolai Krilenko. 3 puntitos de amenaza, 5 puntos de estamina, mueve M y defiende 3, 3, 4, vale, prácticamente defiende igual que Dark Star. Fijaros que todos sus ataques son de tipo físico, son rojos. El primero es un golpe básico, que por el cual ganará un puntito de poder, son 5 dados, alcance 2, y después de que este ataque se resuelva, ojito, porque empujaremos ese al objetivo siempre y cuando tenga tamaño 3 o inferior. Después tenemos el lanzamiento de escudo. Este, acordaros que emula al Capitán América, por lo tanto, ese escudo también se lanza, pero no se lanza de la misma manera, vale, ahora veréis. Alcance 4, 4 puntitos de, perdón, 4 daños, 4 dados, perdón. Después de que este ataque se resuelva, ganaremos únicamente un punto de poder. Por supuesto, ignoramos línea de visión y no se beneficiará al enemigo tampoco de cobertura. Y luego tenemos el Ricochet. Después de que este ataque se resuelva, este personaje podrá hacer un lanzamiento de escudo adicional, vale, pero este ataque deberá coger otro objetivo, alcance 3. Y, por supuesto, este último lanzamiento no tendrá la regla de Ricochet. Por lo tanto, fijaros que es muy parecido a lo que hace el Capitán América, pero bueno, un poquillo, difiere un pelín. Su ataque más poderoso es aquel que podremos utilizar cuando gastemos 3 puntos de poder. Alcance 2 y se lanzarán 6 dados. Si el objetivo tiene tamaño 3 o inferior, después de que este ataque sea resuelto, podrá ser lanzado S. Por lo tanto, fijaros que tanto el golpe básico como el ataque con el escudo tocho, el Siberian este último, serán también dos ataques que puedan lanzar al objetivo S. Pero la diferencia es que el primero empuja y el segundo, el último, lanza. En cuanto a sus reglas, pues, superpoderes, perdón, son dos diferentes. Por dos puntitos, cuando este personaje vaya a ser objetivo de un ataque físico o de energía, añadiremos las caras blancas como éxitos en las tiradas de defensa. Y por último, cuando este personaje sea dañado por un efecto enemigo, después de que este efecto se resuelva, el personaje, si este personaje no está inconsciente, ganará un punto de poder. Por lo tanto, siempre que se hemos dañado, un punto de poder extra. ¿Vale? Esa es la idea. Y bueno, en su cara roja, la verdad es que, a ver, parece que gana un puntito más de vida y poquito más. ¿Vale? La pose es diferente de aquí, pero salvo eso, nada más. El último que nos queda por comentar es Ursa Mayor, Mikhail Ursus. Fijaros que, en este caso, pues bueno, son cuatro puntos de amenaza y por esos cuatro puntos de amenaza vamos a ver si este personaje cunde o no cunde. Esto conlleva siete puntos de vida. Moveremos con la regla S, pero fijaros la defensa. Defendemos tres, tres, cuatro. Por lo tanto, así de entrada, si pensamos que este a lo mejor iba a ser el tanque del equipo, ya estamos viendo que defiende únicamente contra el físico con tres dados. Por lo tanto, es poquito desde mi punto de vista. Contiene dos ataques de tipo físico. Fijaros que el primero es una especie de, pues bueno, la otra opción sería algo así como un tortazo oso con la mano del oso. Alcance dos, cinco dados y bueno, en este caso sí que ganaríamos tantos puntos de poder como el daño que causemos y podríamos hacer sangrar a nuestro oponente con una espiral. El siguiente ataque, que es un poco ya más fuerte, más poderoso, también tiene el mismo alcance, alcance dos. En este caso son siete dados en vez de cinco y nos costará únicamente tres puntitos de poder. Antes de que se cause daño, si el objetivo tiene tamaño cuatro, este personaje podrá lanzarlo ese y después de que el ataque se resuelva, el objetivo ganará el token de Stagger, el token de tambalear. Entonces fijaros que este oso, aunque tiene que estar muy cerca, es decir, tiene que estar a bocajarro porque estamos hablando de alcance dos, con sólo tres puntitos te pone automáticamente un token de tambalear, aparte de que te puede lanzar, te puede hacer daño. Por lo tanto, ese ataque potente me gusta, me parece bastante completo. Sus tres superpoderes también tenemos un poquito de variedad. Por una parte tenemos una carga, por dos puntitos de poder podremos mover y pegar con una sola acción. Luego tenemos el temperamento de oso, por decirlo de alguna manera. Por tres puntitos de poder elegiremos un elemento de estenografía de tamaño 3, a dos de distancia y lo lanzaremos M. Por lo tanto, por tres puntos lanzamos tamaños 3. No está mal. Ya hemos visto que el tío este pone toques de tambalear, te puede lanzar y para colmo, si le sobra poder, puede romper cosas y lanzarlas. Por lo tanto, muy bien. Y el último superpoder es un superpoder de tipo innato, pasivo, que es agresivo. Después de que un atacante tenga como objetivo a este personaje, si este personaje ha sufrido daño, podrá avanzar ese hacia el atacante. Entonces, es un poquito lógico, ¿no? Porque es una manera de acercarnos. Nos ponemos agresivos y entonces, si me consigues hacer daño, me acerco hacia ti y luego te podré hacer los dos ataques que hemos comentado. ¿Qué os parece? Yo creo... A ver, sí que es verdad que estamos hablando del tambalearse por tres puntos de poder, que está muy bien. Con la posibilidad de carga, que también te facilita el hecho de acercarte y también la agresividad. Pero creo que cuatro puntos de amenaza... Pues hombre, siempre estos cuatro puntos hay que valorarlos dentro de la propia filiación, pero me parece que cuatro puntos son bastante. Entonces, fijaros que en la suma general de toda la banda tenemos cuatro de la dínamo, cuatro del oso, tres de darkstar y tres del guardián rojo. Entonces ya nos plantamos, si no me fallan los cálculos, en 14 puntos de amenaza. Por lo tanto, si quisiéramos llevar la banda al completo, es decir, estos cuatro de la filiación, tendríamos que pagar 14 puntos de amenaza. Y a partir de ahí, dependiendo de la misión, completarla con cualquier otra miniatura. Vamos ahora directamente a hablar de las tres cartas tácticas que contiene esta expansión. Fijaros que, bueno, son... Prácticamente podríamos decir que una es para darkstar, otra es para la propia dínamo y otra es ya, digamos, el winter rush. Esta es para toda lo que viene siendo la filiación, toda la banda. Bueno, esta manifestación, esta aura oscura, la puede gastar darkstar gastando únicamente un puntito de poder. Durante esa ronda, todas las miniaturas a 3 de distancia de darkstar lanzarán un dado menos de defensa cuando defiendan contra ataques de tipo energía. Ojito, porque estoy fijándome que pone otros personajes, es decir, que esto afecta también aliados, ¿vale? Por lo tanto, hay que ver cuándo se usa y sobre todo hay que ver que se use cuando estás jugando contra miniaturas que tienen... que tengan ataques de este tipo de daño, ¿no? De daño de energía, porque si no, pues bueno, esta carta tampoco así de entrada es nada especial. La siguiente carta que tenemos aquí es, pues bueno, como bien podéis ver, es un ataque tocho de la propia dínamo. Fijaros que en cualquier momento de su activación puede gastar 3 puntos para gastar este arma de aquí arriba. Es un beam 3 con el cual lanzamos 7 dados, ¿vale? Y ojito, porque cuando lancemos un dado adicional, cuando tengamos un crítico en este ataque, en vez de ello lanzarás 2 dados en vez de 1 por cada crítico. Es decir, si saco 2 críticos, de normal añadirías 2 dados más, pero si saco 2 críticos, en este caso añadiré 2x2, 4 dados más. Por lo tanto, pues bueno, en este ataque hay que buscar sí o sí los críticos porque puede ser, vamos, brutal, muy poderoso. Se te puede ir hasta de las manos. Además, después de que este ataque se resuelva, este personaje sufrirá 1 punto de daño por cada crítico que hayas obtenido. Por lo tanto, tampoco hay que pasarse, ¿no? Porque si obtienes 2 críticos, son 2 de daño. Entonces, ahí está un poquito el equilibrio de este ataque. Pero bueno, en un momento determinado te puede venir bien. Fijaros que es un beam 3. De entrada en la dínamo, hemos comentado que tenía un beam 4 como básico. Por lo tanto, tampoco sé yo muy bien si esta carta yo la llevaría o no con esta banda. Pero bueno, siguiente. Este winter rush, fijaros que lo que te permite es que cada número, o sea, cualquier número de personajes de la winter war puede gastar cualquier número de puntos de poder. Si 6 o más puntos de poder se han gastado de esta manera, cada vez que un aliado sea dañado por un efecto enemigo, después de que este efecto se resuelva, otro aliado de la winter war podrá mover ese hacia el enemigo que haya causado el daño. Es decir, me pegas por ejemplo al oso, pues cogería luego con la dínamo o por ejemplo con el guardián rojo, con vanguard y me acercaría a ese. Es decir, no se acerca a ese, por lo que entiendo yo, el que ha padecido el daño. Se acerca a ese cualquier aliado y tiene que ser en dirección hacia el atacante. Vamos ahora a comentar las cartas que forman parte de la expansión del oso y del guardián rojo de vanguard. Fijaros que también tenemos 3 diferentes y el estilo, si no me equivoco es igual. Uno para red guardián, otro para el oso, que fijaros que es un abrazo y el último ya hace un poquito más de referencia a lo que es, pues eso, toda la afiliación, es decir, cualquier miniatura que tenga, pues que bueno, que forme parte, perdón, de la afiliación. En el caso de la primera carta, fijaros que, pues bueno, la idea será la siguiente, cuando un enemigo toma como objetivo a un aliado a 3 de distancia del guardián rojo, este guardián podría gastar 2 puntos de poder para colocarse a 2 de distancia del aliado, es decir, te mueves cerca del aliado que está pillando y el guardián rojo en ese momento sería el objetivo del ataque. Si el guardián rojo sufre daño y no queda inconsciente, podrías lanzar al atacante una distancia S desde el guardián, por lo tanto, pues es una manera de colocar al guardián para que te defienda, es decir, te hace de tapón, te evita que tú te chupes el daño, se lo chupa él, con lo que eso conlleva, que ya sabéis que bueno, puede ser el hecho de que cuente las caras blancas y activa su superpoder, ¿vale? Por ejemplo, o que incluso gane más poder. Yo no veo que esto sea tampoco tan útil, salvo por el hecho de hacer carta al guardián rojo, pero bueno, después de eso recordad que lo podéis lanzar, además son solamente 2 puntos, no me parece tan caro y en algún momento determinado de la partida, pues puede estar bastante bien. Bueno, luego vamos a pasar a hablar de la carta del oso, ¿vale? Cuando un enemigo declara que mueve y se queda a una de distancia de Ursa Mayor, Ursa Mayor podrá gastar 3 puntitos de poder, ¿vale? Si, perdón, el enemigo tendrá que gastar 3 puntos de poder, si no lo hace, solamente podrá utilizar la regla S para cuando haga esa habilidad. Entonces, pues yo queréis que os diga, esto me puede parecer táctico en algún momento determinado, es decir, vale, te vas a poner a uno de distancia, ¿vale? Gastamos 3 puntos de poder y solamente podrás utilizar la regla S. Es que es muy caro, o sea, yo cuando he visto la imagen pensaba que iba a ser un ataque tocho, que si iba a ir poco a poco ibas a ir lanzando más dados hasta que al final le hagas algo, pero no sé, es que esta carta sinceramente la veo un poquito descafeinada, no sé si a lo mejor no he entendido ni Omar, a ver, no, es eso, no sé, ya os digo, chicos, no le veo yo tampoco mucha salida porque ya os digo, son 3 puntitos de poder y los puntos de poder en el caso del oso, si los gastamos en otras cosas que no sean en la carga o en nuestro temperamento, que es para lanzar elementos de escenografía de tamaño 3 o menos, me parece un derroche de dinero, de poder, pero bueno, no sé, habrá que verlo. Por último, tenemos una carta que es específica de la afiliación de la Winter War, de la Guardia Invernal, y fijaros que cualquier miniatura podrá gastar 3 puntitos para jugar esta, en este caso, por supuesto, miniaturas de la Winter War. Eligiremos un elemento de tamaño 4 o inferior, a 4 de distancia del personaje que ha jugado esta carta, es decir, del personaje que pague 3 puntos de poder, todos los personajes a 1 de distancia del terreno sufrirían 2 puntos de daño, y por supuesto, pues, se destruye. Fijaos que es una especie de, está llamando aquí el guardián rojo para que hagan un bombardeo, ¿no?, que destruyan un edificio. Por lo tanto, pues a ver, ¿qué queréis que os diga? Me parece bastante chula porque es a mucho rango, es a rango 4 para poder hacer el bombardeo. Y además, sí que es verdad que luego es alcance 1, pero puedes estar dentro del edificio, encima de él, y sufre esos 2 puntos de daño, que creo que es bastante. Además, si está todo su equipo cerca del elemento de estenografía, o lo que fuese, pues también sufriría 2 puntos de daño. Hay que tener cuidado porque pone todos los personajes, es decir, que a los personajes de tu banda esto también les afectaría. Bueno, pues ya tenemos aquí montadita la guardia invernal. Es decir, que el montaje de la misma, vamos, para nada complicado. Además, yo lo he hecho sin mirar las instrucciones y tampoco he necesitado en ningún momento ayuda de nada porque es bastante intuitivo. Siempre empiezo montando, por supuesto, lo que viene siendo el torso y luego ya enganchas piernas, brazos, en la cabeza y todo eso. Bueno, aquí tenemos a la Dynamo o a Darth Vader rojo, llamadlo como queráis, porque a mí me recuerda un poquito también a una especie de robot de estos de tipo Mazinger Z. Yo no he visto mucho esa serie, pero me recuerda un poquito la poca estética que haya podido ver al respecto. Nada, miniatura también, pues eso, está bien. A mí la estética no me acaba del 100%, pero está muy chula. Esta, por otra parte, sí que me parece una miniatura muy bonita. De hecho, de las cuatro creo que es la que más ganas tengo de pintar, porque me gusta mucho, no sé. Los colores, la pose, me encanta. Me parece muy... De hecho, de las cuatro, a ver, es que los cuatro son un poquito descafeinados, creo yo. Pero, no sé, lo que es la mini me gusta. Las reglas a lo mejor no tanto, pero en la mini sí. Aquí tenemos al guardián rojo. También fijaros que la miniatura, pues bueno, dentro de lo que puede ser, está muy chula, con la piedra esta aquí en el suelo sobre la cual se apoya. Las botas, el escudo, las estrellas y el detalle. A ver si me puedo hacer zoom para que lo veáis. Fijaros la hoja y el martillo en el cinturón. Hasta el mínimo detalle, chicos. La verdad es que está muy chulo. A continuación tenemos el último miembro y aquí tenemos a el oso, a Ursa Mayor. Bueno, he de decir que el detalle está muy chulo. Lo que no me gusta más nada, en absoluto, es que las malditas líneas de lo que ven siendo, pues bueno, las líneas de separación entre las diferentes piezas, queden, por ejemplo, en medio de la cara. Aquí sí que han aprovechado muy bien lo que es el surco del deltoides, pero aún así se ven. No sé. A ver, ya os digo, la miniatura está chula. Creo que un buen pintado le puede favorecer mucho. En caso contrario, creo que se puede quedar una miniatura bastante fea. Pero bueno, aquí tenemos, chicos, y ya por concluir un poquito, toda la guardia invernal. La verdad es que yo creo que esto nadie se lo esperaba como novedad en el día que la anunciaron. Pero bueno, pues tenemos una afiliación nueva, una afiliación diferente. Va a un rollo distinto y bueno, pues las miniaturas sí que tienen algunas cosas así un poquito más en común entre ellas. Pero por lo demás yo creo que es algo diferente a lo que veníamos teniendo. Las cartas tácticas, pues como hemos comentado, me cuesta un poquito ver si luego a la hora de jugarlas van a ser útiles o no. Pero bueno, todo por supuesto será probarlo. Y nada, por lo demás sí que decir que tengo ganas de pintarlas. Porque bueno, a ver, aquí estas dos son rojas, que tampoco a lo mejor cuesta tanto el hecho de pintarlas. Esta sí que puede tener un poquito de faena, pero sobre todo la que más a lo mejor conlleva faena celoso. Por supuesto, si quieres pintarlo pelito a pelito y tal. Porque si lo pintas en un pincel seco o algo, quedará de alguna manera. Pero sí que es verdad que aprovechando que tiene hecho el detalle de cada uno de los pelos, pues interesaría buscar con el pincel fino ahí poquito a poquito ir detallándolo. Pero bueno, ya veremos lo que hacemos. Nada chicos, muchas gracias por la atención y por supuesto dentro de pocos vídeos más unboxings de Crisis Protocol y muchas más partidas de este maravilloso juego. Hasta luego. ¡Gracias!